Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Divalvin, Willy William, te gusta? Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se puede moñar No les bajamos, mas nunca paramos de eso Y eso no está obligantes Y eso no está obligantes Y eso no está obligantes Si, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!